¡Adivina quién! ¡Versión Cantantes, parte 2! ¿Te gustan los retos? Pues en esta segunda parte tendrás que adivinar de qué cantante se trata. Te presentaremos cuatro pistas de cada cantante y tendrás que descifrar quién es. ¿Estás listo? ¡Previa Time! ¡Empezamos! Este artista tiene 20 años. Segunda pista, nació en Los Ángeles, California. Vamos con la siguiente, ¡este es su silueta! Presta atención, esa es la última pista. ¡Esta es su voz! O sea, a ver, mi abuela nació en Buenos Aires. ¿Adivina quién? La respuesta es Ángel Aguilar. Presta mucha atención. Pertenece al grupo de K-Pop, BTS. Tiene 26 años. Este es su voz. Este es su silueta. ¡Adivina quién! Muy bien, la respuesta es Jungkook. ¿Puedes adivinar el siguiente? Tiene actualmente 23 años. Sus apellidos son Kano Monge. Estos son sus tatuajes. Esta es una de sus canciones al revés. ¿Adivina quién? Perfecto, se trata de Nathanael Cano. Trescientas noches han pasado y sigo pesando el paso. Vamos, adivina el siguiente. Nació en Mazatlán, México. Sus apellidos son Flores Osuna. Escucha esta canción en velocidad rápida. Así se escucha su voz. Entonces me encantaría hacer un proyecto solo de canciones. La respuesta es Kenya Oz. Ay, me puse Kioti Puti. Con la mano arriba, levantando el pinky. Dale Puti. Estas son las siguientes pistas. Este cantante nació en Sonora, México. Tiene 25 años. Estos son sus tatuajes. Esta es su voz. Descubrí productores nuevos. Como compositor también. ¿Pudiste adivinar? Muy bien, se trata de Christian Nodal. Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola. Aquí viene la siguiente cantante. Es originaria de Mexicali. Tiene 26 años. Su canal de música supera los 16 millones de suscriptores. Esta es una de sus canciones al revés. ¿Adivina quién? Se trata de Kimberly Loaiza. Tú puedes, adivina. Nació en Sonora, México. Este es su voz. Y no, detrás de todo tú sabes. Más que yo, tú sabes. Esta es su silueta. Este es el intro de una de sus canciones. ¿Ya sabes de quién se trata? ¡Correcto! Es Gavito Ballesteros. Es fiel morena, pero me fascina la web. ¿Puedes adivinar? Nació en Argentina. Estos son sus tatuajes. Esta es su silueta. Vamos con la última pista. Esta es su voz. Yo me la venía buscando hacía tanto en la música, en verdad. Excelente, se trata de Kazoo. Que ya no siente nada, nada de nada. El siguiente es un productor muy popular. Tiene 25 años. Su nombre real es Gonzalo Julián Conde. Este es su voz. Nada, estuvimos pensando en un montón de tiempo. Este es su silueta. ¿Adivina quién? La respuesta es Bizarrap. Con los caramelitos, el nena se me empacha. Para decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu netidad barata no me va. Adivina la siguiente. Nació en Pensilvania, Estados Unidos. Este outfit lo usó en una de sus canciones. Tiene 25 años. Aquí viene la última pista. Esta es una de sus canciones al revés. ¿Adivinaste? La respuesta correcta es Sabrina Carpenter. ¿Sabes quién puede ser el siguiente? Su género principal de música es regional mexicano. Su nombre real es Antonio Herrera Pérez. Es originario de Guanajuato, México. Esta es la última pista. Esta es una de sus canciones al revés. ¿Qué rina queremos? ¿Qué hago? ¿Ya tienes idea de quién es? ¡Perfecto! Se trata de Junior H. Presta mucha atención. Esta cantante nació en Medellín, Colombia. Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro. Esta es su voz. Le decía yo quiero expresar esto, yo quiero que sea un cover sexy, que llame la atención. Esta es su silueta. La respuesta es Karol G. Mientras me curo del corazón, hoy salgo palmar a aprovechar que ahí soy. El siguiente, además de youtuber, también es cantante. Nació en Montevideo, Uruguay. Usó este outfit en una de sus canciones. Esta es una de sus canciones al revés. Esta es su voz. Porque todo el tiempo están sacando teorías. Fácil, ¿no? ¿Ya sabes de quién se trata? Es Fede Vigevani. Vamos con el siguiente. Su nombre real es Mateo Palacios Corazina. Nació en Argentina. Esta es su silueta. Esta es una canción de él al revés. ¿Supiste de quién estoy hablando? Así es, se trata de Trueno. ¡Felicidades! Lo han hecho de maravilla. No olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos. Queremos enviarle un saludo a todos los que comentaron los videos pasados. Esperamos seguirlos viendo por aquí. Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que siempre es... ¡Trivia Time!